Prefiero tu misericordia que es la vida ¿De qué me sirve la vida si no la tengo? Prefiero tu misericordia que es la vida ¿De qué me sirve la vida si no la tengo? Este amor nadie lo apagará Ni el frío de la noche, ni las olas del mar Este amor nadie lo apagará Ni el frío de la noche, ni las olas del mar Porque me siento ligada a ti como hierro al imán Eres tú el aire que necesito para respirar Dependo de ti, dependo de ti Porque me siento ligada a ti como hierro al imán Eres tú el aire que necesito para respirar Dependo de ti, dependo de ti Este amor nadie lo apagará Ni el frío de la noche, ni las olas del mar Este amor nadie lo apagará Ni el frío de la noche, ni las olas del mar No, 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 no me dejes, no, 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 señor No, 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 no me dejes, no, 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 señor Porque te sigo a ti No, 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 no me dejes, no, 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 señor No, 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 no me dejes, no, 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 señor Porque te sigo a ti Este amor nadie lo apagará Ni el frío de la noche, ni las olas del mar Este amor nadie lo apagará Ni el frío de la noche, ni las olas del mar Ni las olas del mar Ni la solas del mar Ni la solas del mar Jamás olvidaré Como yo te conocí Fue como un rayo de amor lleno mi vida de luz Cada día, cada instante Necesito yo de ti Como la lluvia, la tierra igual eres para mí Qué felicidad, Señor, qué felicidad Jesús, qué felicidad Mi Dios, vivir contigo Qué felicidad, Señor, qué felicidad Jesús, qué felicidad Mi Dios, vivir contigo Yo te amo Padre mío Quiero darte mi vida, mi Señor Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Quiero darte mi vida Mi Señor Mi Señor Nos iremos con mi Cristo Yo te quiero Allá cielo a gozar No más llanto No más llanto No más lágrimas Señor, qué felicidad Señor, qué felicidad Jesús, qué felicidad Mi Dios Mi Dios Mi Dios, vivir contigo Yo te amo Yo te amo Padre mío Quiero darte mi vida Quiero darte mi vida, mi Señor Quiero darte mi vida, mi Señor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Padre mío Quiero darte mi vida, mi Señor Yo te amo Yo te amo Padre mío Quiero darte mi vida, mi Señor Si siento gozo en el alma Es porque conmigo estás Si siento gozo en el alma Es porque conmigo estás ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Sin tu presencia Yo ya no puedo vivir ¿Qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de mí? Sin tu presencia yo ya no quiero vivir Mejor es tu presencia que la vida para mí La vida sin tu presencia yo no la quiero vivir Mejor es tu presencia que la vida para mí La vida sin tu presencia yo no la quiero vivir ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Sin tu presencia yo ya no puedo vivir ¿Qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de mí? Sin tu presencia yo ya no quiero vivir Si solo por mí Si solo por un momento pudiera verte el Señor Te besaría las manos, tus pies y tu costado ¿Qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de mí, Señor? Yo ya no puedo vivir ¿Qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de mí, Señor? Sin tu presencia yo ya no quiero vivir ¿Qué sería de mí, Señor? 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 No puedo vivir No puedo caminar si tú no estás Sin tu presencia, mi señor, muero yo Gracias por ver el video 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 Amén de todo gloria, dame tu bendición Mi pan, no hay bueno Hazón volar, hazón volar Hazón volar, señor, tú y yo Hazón volar, hazón volar Señora, hazón volar Hazón volar, hazón volar Tú y yo 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 Me acostumbré a ti Y no puedo olvidar El trato que has tenido cuando era un niño Caminabas conmigo y estábamos unidos Y ahora que he crecido Y andando hoy contigo Y acostumbrado a ti Y no puedo olvidar El trato que has tenido cuando era un niño Caminabas conmigo y estábamos unidos Y ahora que he crecido Y andando hoy contigo Y agárrate al masto y él te cubrirá Te abrazará en su seno No te querrás marchar Me llama con cariño Papá soy yo tu hijo Que vengo como un niño Cúñame un poquito Que me he acostumbrado Y a meterme en tu mano Ven dame tu cariño Que sin ti ya no vivo Y agárrate al masto Y él te cubrirá Y él te cubrirá Te abrazará en su seno No te querrás marchar Me llama con cariño Papá soy yo Papá soy yo tu hijo Que vengo como un niño Cúñame un poquito Que me he acostumbrado Y a meterme en tu mano Y a meterme en tu mano Ven dame tu cariño Que sin ti ya no vivo Y el momento de prueba Tú siempre estás conmigo Curando mis heridas Y dándome cariño Tú nunca me defraudas Tú siempre estás conmigo Y cuando siento pena Tu santo espíritu Me sustentas Y agárrate al masto Y él te cubrirá Te abrazará en su seno No te querrás marchar Me llama con cariño Papá soy yo tu hijo Que vengo como un niño Cúñame un poquito Cúñame un poquito Que me he acostumbrado Y a meterme en tu mano Ven dame tu cariño Que sin ti ya no vivo Y agárrate al masto Y él te cubrirá Te abrazará en su seno No te querrás marchar Me llama con cariño Papá soy yo tu hijo Te vengo como un niño Cúñame un poquito Que me he acostumbrado Y a meterme en tu mano Ven dame tu cariño Que sin ti ya no vivo La vida para mí Ya no tiene sentido Yo soy de mi Jesús Y en el cual yo confío Me tiene preparada Me tiene preparada Ya una hermosa morada Con su sangre preciosa Me derramo mi alma Y por siempre viviré Para siempre a su vera Ay ay a su vera Traileras siempre a su vera Traileras siempre a su vera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!